Basura, mal olor y estancamiento de aguas es la realidad de la mayoría de las alcantarillas que se encuentran en el centro histórico de Santa Ana. Afortunadamente para los vendedores, así como para los transeúntes de la zona, la Alcaldía Municipal de Santa Ana se encuentra realizando limpiezas periódicas con miras a evitar incidentes y el colapso de estos tragantes cuando llegue el invierno. A nosotros lo corresponde limpiar toda la zona urbana, es lo que hacemos ahorita, estamos limpiando aquí en el centro porque la verdad las cosas, este era un grupo que se manejaba con 15 personas y la gente la han pasado para otros lugares y hemos quedado solo dos aquí con el maestro. Aquí depende como nos salgan los tragantes porque vamos a limpiar toda la zona de aquí del centro, podemos limpiar dentro de unos 8 o 10 más o menos. La limpieza de estos tragantes se había detenido temporalmente debido a la falta del personal. Esto es permanente, pero como les repito la cuadrilla ha desaparecido, hemos quedado solo dos, darles a ocuparlos en otro lugar, en barrida o en camiones. Parece una estupenda idea tomando en cuenta de que la limpieza de los tragantes ayuda al flujo del agua que se puede acumular en el invierno. Y pues la iniciativa me parece buena porque también ayuda a la higiene del lugar. Sí, gracias que el señor alcalde se ha dado cuenta de que sí es necesario limpiar las parrillas y las cunetas porque acuerda que ya viene el invierno y hay que mantenerlos vaciados. La limpieza de los tragantes del centro histórico de Santa Ana se estará realizando periódicamente y se intensificará la labor cuando llegue la época de invierno. Con imágenes de Jaime Gómez, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.